Bueno, el día de hoy vamos a permitir presentar a nuestro ponente. Juan Manuel Salívar Blanco es el responsable de la Unidad de Administración del Conocimiento, así como también coordinador académico del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. Inició sus actividades en el CITICS oficialmente en el mes de enero de 2010. Sin embargo, formó parte de los procesos de planificación cuando ingresó a la Universidad Autónoma de Nuevo León en agosto de 2009. Es licenciado en Comunicación Social, egresado de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad. Cuenta con una maestría en Psicología con orientación en Psicología Laboral y Organizacional, la cual obtuvo por medio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también obtuvo el Magister en Comunicación y Salud. Por la Universidad Complutense de Madrid en España. Ha participado como expositor en más de 30 congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 8 artículos de divulgación y un capítulo para un libro de Comunicación y Salud en España. Es revisor de la Revista Internacional de Comunicación y Salud de ese mismo país y participa desde el año 2016 como consejero adjunto en el proyecto denominado I-Tournet, propuesto por el Ministerio de Salud del Principado de Asturias en Unido de España. Y bueno, vamos a presentar el tema Estrategias de Comunicación en el CITICS. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos aquí a la Unidad de Administración del Conocimiento que ya está en estos momentos desarrollando también una nueva estrategia para que en este espacio, además de estar utilizado como una biblioteca, como un área de capacitación, como un área para desarrollar o practicar videoconferencias, hacer un apoyo y servicio a este centro de investigación y a la comunidad universitaria. Bueno, ya nos estamos diversificando más, estamos haciendo que este centro, o sea, este espacio se convierta en un lugar en el que podamos también divulgar el conocimiento de alguna manera más abierta, podemos tener este tipo de foros que este espacio de lo que es la sala de lectura se convierte en un área de usos múltiples como lo estamos utilizando el día de hoy. Ya lo hemos utilizado en años anteriores, en esta administración también lo hemos estado aplicando con lo que fue el coloquio de políticas públicas recientemente dentro de este marco del octavo aniversario del CITICS. Y bueno, afortunadamente creo que va a ser un espacio muy valioso para que podamos seguir participando en todo lo que son los procesos de divulgación del conocimiento como tal. Hemos estado trabajando durante todos estos años en el auditorio, en el auditorio de este centro de investigación y bueno, este espacio se va a convertir en una alternativa, en una alternativa también sustentable para que nosotros no tengamos que estar haciendo gastos tan fuertes en la operatividad del auditorio y que pues los eventos que sean internos como esta presentación, esta charla, pues no tengamos que estar gastando tanto un auditorio para ello. Vamos a estar trabajando aquí seguramente más actividades de conferencias, seminarios y bueno, vamos a probar durante estos 15 días que se van a presentar distintas conferencias dentro del marco del octavo aniversario del CITICS, así como lo que es la Semana de la Ciencia y Tecnología que el Instituto de Transparencia Tecnológica y con la CITICS vamos a desarrollar en conjunto en este mismo espacio. Los invito en verdad a todos, los invitamos, mejor dicho, los invitamos a que participen, que vengan, van a venir nuestros compañeros de aquí del centro de investigación, pueden ver el póster en nuestra página del CITICS, pueden ver las conferencias que vamos a tener y pues vamos a tener también la asistencia de escuelas de nivel preparatorio, de nivel secundario que van a participar en estos eventos, haciendo visitas guiadas y pues la idea precisamente es que nos vinculemos con más instituciones de educación, aunque no sean del nivel superior, pero que estén en un proceso también formativo previo a lo que viene siendo su orientación vocacional y que bueno, la salud es una alternativa muy importante para ellos. En fin, ahora aquí me toca ver el de hoy. Estrategias de comunicación en el CITICS. Esta básicamente no es una conferencia, esta es una charla que vamos a compartir. Yo espero que podamos interactuar entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a partir de a ver los antecedentes de aquí del centro de investigación. Como bien decía Casandra hace un momento, cuando me tocó a mí llegar aquí al centro de investigación y no directamente aquí a este espacio físico que me tocaba estar allá en Dirección General de Bibliotecas, ahora en Dirección de Bibliotecas, estuvimos en la planeación de esta unidad. Me tocó estar muy pegado aquí. De hecho, yo entré en agosto del 2009 en la universidad y el doctor Porfirio también le manda un saludo y un gran abrazo y todo me aprecio por haberme permitido participar en este proyecto. Llegué yo en agosto y me dijo, te vas a ir al centro de investigación a ver cómo está, a la unidad de administración del conocimiento, aquí, y te vas a encargar de organizar que todo esté al norte. Ah, muy bien. Oye, ya llegué y esta vez tú, no había nada. No había pisos en agosto, todavía no había pisos, no había, este, no había nada puesto, es donde las ventanas necesitaban si acaso, pues es aquí, todo era obra lista. Y entonces nos pusimos a trabajar en la planificación de este centro, bueno, particularmente la unidad, y se inauguró el 29 de septiembre. Créanme que fue un trabajo, bueno, lo que es más que la doctora me parece decir que fue un trabajo realmente maratónico y muy intenso, y bueno, así fue como ya llegué aquí al centro de investigación. No había, no había contemplado yo la idea de participar en lo que era la comunicación de este centro. Yo había llegado claramente a lo que era la biblioteca, había llegado a lo que era el área de documentación, la planificación de este centro, de esta unidad, pero no tenía yo una injerencia en la comunicación. Había una página de internet, sí, donde estaba el doctor Retroyos, era una página que estaba en inglés, me acuerdo, que tenía una mita interesante, generar una agenda, una agenda en la cual se pudieran separar los laboratorios, se pudieran separar los laboratorios, se rentaran los laboratorios, que la gente, los investigadores, no nada más de aquí del centro, sino de la comunidad universitaria o de cualquier parte del mundo pudiera rentar un microscopio, que pudiera venir a un laboratorio, separar sus horas y vender a hacer su trabajo. Estaba muy interesante, realmente una estrategia mi padre, sin embargo, no tenía todavía una identidad propia. Tenía una situación en la cual no teníamos para empezar un escudo del centro, no teníamos todavía un logotipo oficial. Estaba bien, no había un alcance, tampoco no había un definido un público mental. Entonces, definitivamente, esa situación no había logrado ser la que yo creo que ellos mismos tampoco habían considerado. Fue hasta cuando llega el doctor Carlos Merina que se formó precisamente ya lo que les fue lo que, varios escudos del centro de investigación, el logotipo oficial, se empezaron a hacer también algunos proyectos muy bonitos. Se les hicieron que participó en la revista de conocimiento con el rector todo el mundo de nuestros autóctopos, que hicieron un número exclusivo para cada uno de los responsables o líderes de este centro de investigación. Y la verdad, empezó un proceso, una estrategia de no nada más participar en la divulgación científica, sino buscar tener una presencia dentro de la sociedad, con la sociedad en general, con el público, con la comunidad universitaria. Y la verdad fue muy interesante todo este procedimiento. La verdad es que el doctor Merina cuando llegó al centro de investigación dijo algo que me gustó muchísimo y que todavía lo sigo creyendo en eso. Él dijo que cuando, el 8 de septiembre cuando inició como director aquí, dijo yo quiero que toda la gente que pasa por esta avenida de los Salitos, digan ahí están trabajando los mejores investigadores en las ciencias de la salud. Y la verdad, cuando escuché esas palabras, dije a Carlos Gay, yo quiero unir a ese proyecto, yo me quiero unir a que esa situación se pueda, yo quiero participar para que las personas que pasan por aquí, o las personas que nos llegan a ver, digan aquí están los mejores investigadores. Sin embargo, no era mi rol. Era el rol que yo tenía que estar cumpliendo en este sentido investigador. Estaban otras, llegaron otras personas a trabajar en lo que fue el área de publicidad, el área de manejar los medios. Y lo hicieron bien, empezaron a fortalecer la página web, crearon la página de Facebook, crearon una página, una cuenta de Twitter, se formó un canal de YouTube. Tuvimos y tenemos una página en Wikipedia, de las pocas páginas en Wikipedia, que está en 8 idiomas. La verdad fue un trabajo muy interesante que se hizo, en el cual se le daba una divulgación muy importante a este centro de investigación. Se daba a conocer lo que se hacía en este centro de investigación. Y bueno, fue así lo que se estuvo trabajando, que hizo también el libro, un libro muy bonito que no lo tengo, me quedo en el libro que no lo tengo, este, el libro del centro de investigación donde también cada uno de los líderes responsables de aquí en el centro presentamos un capítulo, un escrito, dando referencias de lo que hacemos en este centro. Entonces, yo no sabía todavía si podía participar en los procesos de comunicación. Fue hasta cuando ya llega el doctor Jesús Álcer y la doctora, posteriormente la doctoradora a ella, que me involucran en el proceso de educación continua. O más que involucrarme, me involucran a la unidad de administración del conocimiento. La unidad de administración del conocimiento empieza a participar en los procesos de educación continua, pero para ello necesitábamos una herramienta muy importante, ¿cuál era? La comunicación. Necesitamos forzosamente la comunicación para poder llevar a cabo, este, que el trabajo que se pueda desarrollar de aquí, para la formación, actualización, conocimiento, etc., necesitamos poder llevar afuera para que la gente lo conoce y supiera que podamos hacer algo. Entonces, me llega la página de Facebook, me llega la cuenta para poder hacer una página web, me llega la cuenta de Twitter, etc., y yo digo, oye, ¿qué paga? Pero ahora, ¿qué le pongo? Esa fue una parte importante, porque, este, ya tenía, ya tenía horas y me dijeron, aquí tienes lo que querías hacer. Lo tienes ya para que lo pongas en marcha, sin embargo, no sabía qué ponerlo. Entonces, ¿qué hicimos? Ya con las nuevas tecnologías, con lo que era el Facebook, principalmente el Facebook, que era lo que más o menos ya podíamos manejar, decidimos hacer estas transmisiones en directo. Un día, este, estaba Daniel, de acuerdo que me dijo, vamos a, ¿cómo ves que traes un teléfono muy bueno ahí? Vamos a ponerlo y vamos a transmitirlo en directo. Y esa fue la primera estrategia que se nos ocurrió. Lo vamos a poner, transmitirlo en una conferencia, la del doctor, este, no sé si era la del doctor Arnaud, o la doctora Arnaud, o la doctora Arnaud, y la transmitimos, oye, con mucho éxito. Este, empezaron a seguirnos las personas, empezaron a darnos likes, o sea, sí, darnos algo me gusta, y la gente empezó a hacer que la boca de la página de Facebook empezara a subir poquito, lo empezó a subir. Y nosotros, este, empezamos a entusiasmarnos, me decía Guadalupe, pronto llegó Cassandra en julio, y empezamos un día a esas transmisiones en directo, un día, eh, la estábamos atravesando a la transmisión en directo de la doctora Diony, no recuerdo la opinión, pero, terminó su conferencia la doctora Diony, y le dije a Cassandra, hay una entrevista, aquí hay una cámara, vamos a hacer una entrevista. Por la reflexión por las cámaras, nos permitió la entrevistamos, la editamos, y la subimos, y empezaron los likes, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Posteriormente, este, teníamos un problema, no teníamos un buen micrófono, no teníamos algo, conseguimos uno, y empezamos a grabar las entrevistas, y a darle una fuerza al reportaje. Empezamos a grabar reportajes, hicimos el reportaje del normal verdura, aquí en el exterior, se presentó, hicimos el reportaje de lo que fue el hepatitis, cuando andamos casando a las mujeres de las sientas jornadas, del autismo, entonces empezamos a tener una participación en redes sociales, muy buena, pero luego viene otro punto, me dice la doctora Doraella, y la página, y le dije a Arturo, ya mérito, le dije, ya mérito, esto termina, entonces, yo tenía que aprender a hacer la página web, tenía que trabajar con Guadalupe, con Cazada, con Polunicista, estábamos aquí, empezamos a construir la manera de construir una página web, que no sabíamos muy bien cómo dónde empezar, pero la empezamos a hacer, no nos detuvo eso, eso para hacerlo, no teníamos una, una guía muy bien estructurada para poderla hacer, pero lo hicimos, quedó, y hoy por hoy, nuestra página web está muy funcional, ¿me podrías ayudar? Guadalupe, por favor, la pasamos a nuestra página, ahí te acabas la pasada, eso es, esta es nuestra página, nuestra página web, para quienes no la hayan visto, para quienes no, este, ellas la hayan visitado, pues bueno, es una página que ya cambió por completo en el modelo anterior, en el modelo anterior, que tenía la limitante de que el Wordpress no estaba, no era, tenía tanto alcance, hoy por hoy, este Wordpress, esta versión del Wordpress, nos da mucha versatilidad para poder incluir, no nada más fotografías, incluir videos, nos permite crear un ambiente histórico de los contenidos que nosotros hacemos aquí, como estamos haciendo comunicación, les voy a ir directo a la parte de difusión, si se fijan, ahí tenemos la opción de noticias primero, y bueno, empezamos a crear un histórico de nuestras noticias, de las actividades que se están desarrollando aquí en el centro, y este, tenemos hasta en la conferencia del maestro Zavala, donde presentó los libros con los estudiantes, el Colón Internacional de Políticas Públicas, y si nos damos más hacia abajo, por favor, Guadalupe, tenemos cuatro páginas, ¿cuántos vamos a las cuatro? por favor, bueno, lo que sea, ahí va, están llenas, y si seleccionamos una también de cualquiera de las noticias, por favor, con gusto Guadalupe, pues bueno, está el contenido, está la transmisión en directo, la transmisión en directo que se hizo del auditorio, está una galería, vamos a pasar abajo, por favor, y está la galería fotográfica, ¿selecciona alguna? no, Guadalupe, está la galería fotográfica, están las fotos ahí de la actividad, ok, salimos de las fotos, y si nos vamos más hacia abajo, pues seguimos viendo el contenido, seguimos viendo el contenido que tiene nuestra página, vamos a través del menú de difusión, Guadalupe, tenemos los eventos, vamos a dar un recorrido muy breve, por decir conferencias, igual, aquí están todas, se hace la fuente de la información de la página de Facebook, sino que la fuente oficial, ya viene directamente de la página web de Facebook, a pesar de que, por decir, ahorita me está grabando, nos está transmitiendo un directo por Facebook, si, estamos transmitiendo un directo por Facebook, el link o el enlace, se va a esta página web, y en un rato más, la publicación se va a quedar en las dos plataformas, nuestra página web oficial, y nuestro portal en Facebook, lo cual, pues nos está haciendo, nos está ayudando a dar mucha presencia. Entonces, dame una discusión, por favor, Guadalupe, tenemos los reportajes, las entrevistas, vamos a ver una, estos son los reportajes, y ya tenemos que nueve, creo, seis reportajes hasta ahorita, que todos están haciendo aquí, se están produciendo aquí, se están editando aquí, y pues han tenido mucho éxito también, las personas le han dado, le han dado muchos likes, le han dado muchos me gusta, y uno de los aspectos que también nos ha servido mucho, es en difusión, en donde viene Infosilix. Infosilix, es un trabajo que se está haciendo en conjunto, están trabajando en conjunto la Unidad de Salud Pública, Investigación en Salud Pública y la Unidad de Administración del Conocimiento. Está muy interesante, ¿por qué? Porque bien, la maestra Brenda, acá está, la maestra Brenda, este, trabaja con, supongo, con Casandra, las dos, una profesional del área de la salud, una profesional del área de la comunicación, buscan, buscan información, buscan de fuentes oficiales, y presentan esta información en alguna de las, de las, de las noticias informativas. Seleccionamos una. Entonces, aquí está la de la tabaja, ¿no? Ya está, este, va, el, y aquí está el texto en donde la información se redacta, aquí en el Centro de Investigación, la redacta en el caso de la maestra Brenda, y finalmente se publica en nuestra página web. Bueno, ¿saben cuál es la satisfacción que hay ahorita en este momento de este, de este trabajo? Es de que ya no se están utilizando. Fuentes de aquí de la Universidad, eh, la misma, la misma página de la Universidad, nos está, nos está utilizando como fuentes. Y eso es algo que no había sucedido. Hoy por hoy, ya en la página de Facebook, en el Pirol de la Universidad, toman nuestras notas informativas, notas de aquí de la Universidad, y por CIVIX, y las ponen en las plataformas oficiales de cada una de las páginas. Eso ya es un resultado. Y eso es un resultado que, pues bueno, con el, de manera empírica, error y tropiezo, pero eso empieza a salir bien, y empezamos a, empezamos a tener la presencia que estábamos buscando. Y hoy por hoy, pues ya estamos siendo citados no nada más por, por fuentes de la Universidad, sino por instituciones públicas, instituciones privadas, hospitales, este, que están tomando nuestra información y la están, le están dando réplica. Lo cual, pues eso ya, ya es muy bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los videos, postres, etcétera. Si nos vamos a la página de inicio, voy a dar otra, por favor. En la página de inicio, pues tenemos estos datos, que por ejemplo, este va del octavo aniversario, ya está dando un chip, y ya se está trabajando mucho en el sentido de que la información esté bien. O sea, todos los días se está actualizando, y ahorita no sé qué está pasando con el internet, pero, este, aquí está el póster del, da todo lo que son las actividades de este marco del octavo aniversario, y, por supuesto, lo que es la, las portadas de, 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 de la semana de la ciencia y tecnología. Aquí vienen todos los expositores, vienen, este, los horarios en los que van a participar. Les recuerdo, van a ser aquí en la unidad de administración del conocimiento, para que, por favor, este, nos acompañen a partir de este lunes. El doctor Fernando Bóngora da el honor de empezar con esta semana, y, este, los invitó, los invitamos probablemente a que estén por aquí. Este, aquí tengo otras pestañas de internet. Si se fijan, tenemos la página de Twitter. ¿Podemos seleccionarlo al web? En Twitter estamos todavía en un proceso, este, puede darle réplica, darle un poco más de funcionamiento. Hasta hoy tenemos 1,128 seguidores, no son muchos todavía. Pero vamos a estar, sí, vamos a seguir dándole réplica a nuestro material. Poco a poco ha estado, ha estado funcionando. Y, mira, vamos a ver la página de donde dice la Wikipedia. Esta es la que yo les comentaba hace un momentito. Esta página de Wikipedia tiene, pues, de información básica del centro de investigación, y, lamentablemente... Dale este abajo, por favor, Guadalupe. Aquí abajo, ¿se lo tome? Sí. Ábrele, por favor. ¿Se ve? Muy bien. Ok. Esto es lo que les comentaba. Los idiomas que... Los idiomas en los que está... está traducida nuestra página de Wikipedia, y que realmente, pues, está... Fue un trabajo muy, muy, este... muy, muy largo. O sea, hubo mucha dedicación, hubo muchas personas involucradas de aquí del centro para que esto funcionara. Pero, hoy por hoy, yo no tengo... Nosotros aquí en la Administración del Conocimiento todavía tenemos acceso a esta página. Voy a buscar la manera de poder acceder a esta página para poder actualizar, para poder utilizarla de una mejor manera ya con las nuevas aplicaciones que podemos enlazar de nuestra página web, de nuestras redes sociales, junto con esta página informativa. y, bueno, este... Esto ha sido, pues, un trabajo que... que hoy por hoy nos ha permitido tener una presencia interesante. Como les dije hace ratito, una de las situaciones cuando nos entrega la responsabilidad de trabajar con la comunicación del centro, con las redes sociales, con la página web, este... y la parte de educación continua. Es importante para nosotros tener con qué... con qué difundir los conocimientos. Nosotros ya tenemos aquí una estructura bien planeada. Este... y darles la presencia. Sí, darles la presencia de lo que nosotros hacemos en este centro de investigación. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos o no recibimos lo que ustedes como investigadores, lo que ustedes como profesores quieren en un momento dado ofrecer dentro del centro de investigación a la sociedad. El día que ustedes nos digan, como pasó hace poquito con el doctor Arnold, me dijo, sabes que cuando acabo, mañana voy a presentar un libro. Y le dije, ah, pues si quieres te grabo. Y lo grabé en ese momento, o sea, no nos importó el tiempo porque teníamos otras cosas que esas. Lo grabamos en ese ratito de nuevo, se editó la presentación, la entrevista, y para antes de las 12, o sea, el mediodía, desde el lunes, cuando fue, este... ya teníamos la... la entrevista del doctor Arnoldo, ofreciendo que iba a regalar unos libros a las personas que fueran a la presentación de la familia del libro. ¿Y qué resulta? ¿Saben cuántas veces compartieron esa... esa publicación? 91 veces. Histórico. O sea, 91 personas compartieron la... la... la publicación del doctor Arnoldo. Tuvimos una... una cantidad importante de... de comentarios. Y además, el alcance que tuvimos fue de más de 50.000 personas. Lo cual... fue muy bueno. También. Y esto es una... en el... en el... en la publicación del doctor Arnoldo. O sea, también hemos tenido... hace poco se... se presentó una infografía sobre las enfermedades de salud mental que tuvo un alcance que se compartió más de 100 veces. Esta información... es valiosa. No es una información para ofrecer tratamientos. Esta es una información para poderle a la gente informar que existen este tipo de enfermedades, que existen... no tratamientos, pero sí que existen alternativas para... con alguna... con alguna... con alguna de estos tipos de enfermedades. Y son otras. Bien. Entonces... este... esta información que manejamos en el centro de investigación pues requiere... requiere que nosotros tengamos una cuenta. Que nosotros... podemos tener aquí toda la voluntad de la administración del conocimiento. Podemos tener el equipamiento. Podemos tener este... pues ya... una... una... una búsqueda... de información para nutrir... los trabajos. Necesitamos forzosamente que también exista una iniciativa por parte de... de los compañeros. Y esa sería la estrategia. La estrategia de comunicación en este centro de investigación requiere que la hagamos en conjunto. Yo les puedo... yo les puedo apoyar muchísimo. Nosotros les podemos apoyar muchísimo en la formación o con la conceptualización de sus ideas para poderla llevar a cabo a CEFAR. pero necesitamos que ustedes vengan con nosotros y nos apoyen con esa información. Nos digan, ¿sabes qué? Bueno, Donel, yo quiero hacer un curso de loquesea.com. Pues bueno, vamos a hacer un curso de loquesea.com. Lo ponemos en línea, lo ofrecemos como un curso, como un proceso de educación continua bien avalado por la unidad de la Universidad de la Universidad de Nuevo León. Nosotros tenemos esa característica. Los cursos que se puedan desarrollar aquí en la administración del conocimiento o en el CIDIS en general, van a poder tener lo que es una validación de nuestra universidad, directamente de la rectoría. Aquí podemos tener todo el proceso bien adecuado y le podemos dar la divulgación también muy importante al centro. y al trabajo que ustedes hacen y todos ganan, créanme que todos ganan. O sea, si la gente conoce nuestro trabajo, si nosotros podemos obtener algún beneficio de la proyección del trabajo que se hace y el centro brille con la información que podamos ofrecer, estoy seguro que todos vamos a estar ganando. Yo creo que el próximo año vamos a tener una importante cantidad de cursos, capacitaciones, procesos de actualización que van a poder ser de mucha ayuda y de mucha proyección para el centro. ¿Alguien quisiera darle un comentario respecto de cómo ha visto? Me gustaría de alguna forma conocer sus opiniones de cómo han visto este proceso de la proyección del CIDIS en estos últimos meses. ¿Alguien? Pregunta. Ninguno. Ah, compadre, por favor. Ah, sí, agapela, hombre. Lo ponen en el micrófono para que se grabe en el... Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Yo realmente ya te lo he dicho a ti, se lo he compartido también a los compañeros. en varias ocasiones. Realmente, sí hay una una diferencia enorme de, no sé, hace dos años en cuestión de la información que se está manejando aquí. Yo creo que has habido... Te quiero públicamente hacerte la felicitación, mi estimado compañero. Porque sí se ha visto un cambio, ¿no? Has sabido trabajar con la gente, he formado un grupo y sobre todo has podido proyectar de una manera impresionante lo que se está haciendo aquí en este centro de investigación, a través de Facebook, a través de la página. Y realmente, se ve muy movida, muy movida la unidad de administración de conocimientos. Realmente, una gran felicitación. Y no lo digo aquí, lo he dicho en otras ocasiones en otros medios también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, hemos trabajado... Básicamente... Y algo importante que quiero hacer... No es que, anteriormente, no se hiciera. Sí había un trabajo de comunicación aquí en el centro. Sin embargo, las limitantes también existían desde las plataformas tecnológicas. La página web, hoy por hoy, tiene unos alcances impresionantes para poderla desarrollar. Y cuando teníamos nuestra página anterior, la plataforma en la que estaba hecha era meramente para hacer un copy-paste de texto de Word a la página. No había forma de tener... No tenía la distribución, la página, de poder trabajar como si fuera, no sé, casi un PowerPoint para poder, este, colocar, la información. Por ejemplo, Alejandra, que es experto en el área de informática, nos ha apoyado mucho en esta situación para que la página esté funcionando, para que también, este, se acomode correctamente y tenga el tamaño de letra adecuado porque también hay que programar. O sea, también hay que tener ese punto en el que tienes que hacer una programación o manejar ciertos lenguajes para que, eh, los textos no se vayan a descuadrar, para que las imágenes no vayan a quedar mal. Y bueno, aquí ha sido un factor importante para que eso se esté dando. Eh, pero, eh, lo que sí es que, lo que quiero hacer, compañero, es de que no, en aquellos años, en hace dos años, si quieres ver así, no existía una, una plataforma tan, este, virtuosa como la que tenemos hoy en día. Inclusive, en Facebook, no, no existían esas transmisiones en vivo. O las transmisiones de Facebook Live, no existían. Y lo que podíamos hacer, era entrar a un canal de YouTube. Ah, ahí lo tienes, la verdad. Lo que podíamos hacer, es precisamente, a este canal de YouTube, que se creó también hace algunos años, este, este, se grababa la conferencia, dentro del auditorio, y lo que sucedía, era que, después de grabada, se le hacía una pequeña edición, y ya la subía. Esta página está muy interesante. Lo mentalmente, todavía no ha tenido la, la, la promoción que debería de tener. ¿Por qué? Porque nada más tenemos, por hoy, 75 seguidores. Pero, yo les aseguro, que el próximo año, espero que estemos platicando aquí, y podamos estar hablando de mucho más. Mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque ya tenemos también, si se fijaron allá afuera, tenemos una televisión, una pantalla, la cual, va a estar transmitiendo esta información. Esta información que está aquí, la vamos a transmitir, por un canal de YouTube, que se llama, cdx arroba tv. Y cdx arroba tv, va a estar transmitiendo continuamente, nuestras comprensas, nuestras entrevistas, nuestros reportajes, va a estar proyectando las infografías, y vamos a estar también, haciendo, dando información, acerca de las actividades, que se pueden desarrollar, en este caso. Si ustedes quieren, desarrollar un curso, si ustedes quieren desarrollar, un programa tipo académico, si ustedes desean, hacer una capacitación a grupos, o hacer visitas guiadas, pues adelante. Y lo vamos a poder proyectar, en cdx arroba tv, y va a tener, yo estoy seguro que, bueno, necesitamos, trabajar en conjunto, para que pueda tener, el éxito que estamos, que estamos esperando, de si tenga. ¿Qué más, les iba a comentar, con respecto, a esta parte, de la, de la comunicación? Pues básicamente, que la estrategia, es que busquemos, trabajar en conjunto, o sea, que si me, ah, la psicología de la salud, ya desde hace poco, me buscamos también, para lo que era, el proceso, de laboratorio de sueño, ¿verdad? Vamos a trabajar, en procesos de capacitación, para desarrollar también, este, cursos, para que otras personas, puedan aplicarlos, los, eh, utilizar el laboratorio de sueño. Sí. Sí. Bueno, un reconocimiento, a todo el equipo, porque, es un trabajo, que, que, se necesita liderar, pero, necesita muchos elementos, como los tienes, en este equipo, dinámicos, que tienen la libertad, de la creatividad. Y yo creo que, se conjugan dos elementos, uno, que en muchas ocasiones, lo hemos comentado, en corto, con la doctora Lorella, o en grupo, que necesitamos, dar a conocer, lo que se hace. En términos, más colombiales, decimos, y lo hemos manejado, vamos a, 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 a carackear, ¿sí? Sí, sí. Este, el huevo de oro. Entonces, si bien, se están haciendo, muchas cosas, en el centro. Este, alguien, una vez, me dijo, es como tener, algo en un archivo, en un archivero, cuando no lo das a conocer, entonces, ¿para qué se hizo? Yo creo que, este, esta unidad, la forma, que se está trabajando, actualmente, nos brinda, la plataforma, para, dar el salto, y dar a conocernos. Creo que, todavía falta mucho, ahorita lo comentaba, de, ir integrando, otros, recursos, tecnológicos, informática, y comunicación, pero que, para el momento actual, se ha dado a conocer, y se ha dado a conocer, de forma muy, muy importante. entonces, la verdad, este, ver, a las personas, de esta unidad, en diferentes unidades, entrevistando, y, o en el lobby, creo que, creo que llama, no nada más la atención, de los que estamos aquí, sino que llama la atención, de visitantes. Sí. Entonces, un reconocimiento, a todo, a todo el equipo. Muchas gracias, doctora Marzales. la verdad, el hecho de, ahorita menciona, los visitantes, por ejemplo, aprovechando, los vínculos, de comunicación, que existen, con otras instituciones, como por decir, la Fundación de Educación, para la Salud, ellos han estado, hemos estado, llegando a cuadros, en que nos estemos, eh, compartiendo, la información, la Fundación de Educación, Educación para la Salud, ahí en España, comparte nuestra información, y nosotros, estamos compartiéndola, y de alguna manera, ese llamado, lo que estamos empezando, lo que estamos empezando a realizar, yo los invito también a eso, o sea, de que, compartan ustedes mismos, en sus páginas personales, de Facebook, lo que nosotros hacemos aquí, o sea, hay personas, compañeros, que apenas aparece una, una publicación del CIDIS, inmediatamente la comparten, o sea, inmediatamente la comparten, y eso lo ven, sus amigos, por ejemplo, que no están involucrados, en el área de la salud, pero a lo mejor le interesa, el tema de la hepatitis, y ahí ve el reportaje, que hicieron, en ese momento, o le interesa conocer, la conferencia, sobre la última, que presentó el doctor Luis En, la puede leer, si, la conferencia, con la doctora, también, etc., podemos encontrarnos, utilizar esa, esa red, que quiero comentar algo, también importante, hoy por hoy, este trabajo, que está en un proceso, también, este, de crecimiento, todo, todavía no está, ni siquiera, concreto al 100%, es un proceso de crecimiento, ha tenido éxito, sí ha tenido éxito, y saben lo que, lo mejor de todo, que no nos ha costado dinero, o sea, que económicamente, no nos está costando, sabes que tenemos que pagar una publicación, oye, tenemos que pagar un espacio, en los medios masivos de comunicación, tampoco, o sea, afortunadamente, esto es algo que podemos hoy en día, decir que es autosustentable, que se está realizando de una manera importante, y aunque podamos decir, pues que voy a ganar, créanme que la proyección es importante, la proyección es la que nos va a abrir la puerta, para que el trabajo que nosotros desarrollamos, lo podamos llevar a más personas, a más, a más, este, públicos, que en un momento dado, puedan interesarse, por el trabajo que desarrollamos aquí. Quiero un micrófono. Gracias. Eh, además de sumarle a la felicitación, sí, tengo, dos comentarios, que quisiera realizar también, en una, en una pregunta. Sí. Eh, algo que me parece sumamente importante, dentro de este proceso que usted está haciendo, de, de analizar, y, eh, ver cómo ha sido el desarrollo, de, de esta, de esta área, que finalmente ha podido, concretizar hasta este momento, la creación de una plataforma, utilizando diferentes medios, para poder cumplir con el objetivo, de darle difusión, a, a este centro, difusión, a las actividades que se realizan, difusión al recurso humano que existe, a la capacidad, para todos estos avances, eh, precisamente, eh, tratando de cumplir también con el propósito, que tiene el centro de investigación, que es la, digamos, la creación del conocimiento científico, ¿sí? Eh, que, qué ideas, o qué visión, tiene dentro de la unidad, como para que, en el campo de la comunicación, del uso de las tecnologías, de la información, del binomio de comunicación, y salud, por el impacto que, que se tendría en algún momento determinado, el uso de todas las herramientas de comunicación, aplicadas a la, a la, a la salud en general, para que pudiera esta unidad, incursionar, ya, a partir de, digamos, del próximo año, los años venideros, en el campo de la investigación científica, y el desarrollo tecnológico, que finalmente, son, o es, uno de los, dos objetivos primordiales, que tiene, este centro de investigación, desde su creación. No sé si tengan, ya, una visión, que puedan comentarnos. Bueno, la visión, empezamos a tener, desde el año dos mil doce, cuando, precisamente, llegó, se acuerdan, la que fue, el, el, el foro de comunicación, y salud, fue presidenta, que una, una, una importante, una importante actividad, entre, entre, entre la facultad de la comunicación, de la universidad, la Universidad Complutense de Madrid, eh, la, la OBS, eh, que empezamos a codearnos, en ese sentido, con ellos, para que, para crear un proceso de investigación, en comunicación y salud. Hubo resultados, si, estamos funcionando en la red, si, empezamos a trabajar en publicaciones, de, de investigación en salud, la doctora, y la doctora, y la doctora, hubo varias personas, que se empezaron, a, a, activar muchísimo, lo que fue la comunicación y la salud, inclusive, eh, tengo que agradecer, a, a, esta cámara, doctor, Carlos Meina de la Garza, que también me apoyó muchísimo, para que yo, me formara, como máster allá, en comunicación y salud, en el año, del año, del año 2013, 2014, y que, ese mismo resultado, hoy por hoy, está también, sigue dando frutos. ¿Por qué? Porque, en el último, en el último viaje, que hice a Madrid, precisamente, a la Universidad, con prudencia, uno de los resultados, uno de los resultados, que se dio, fue, que, Casandra, le dio una beca, del 100%, lo cual va a ser, muy importante, para su carrera, y que, finalmente, va a tomar, ella, está interesada, en el proceso, de la investigación, y va, aparte de desarrollar, lo que es, la área operativa, de la comunicación, como tal, como herramienta, para la promoción, de la salud, va a estar trabajando, en su proceso de tesis, cuando llegue su momento, en la investigación, en la salud, y la comunicación. Eso va a ser muy grande. Y, y es parte, todavía, del resultado de esa red. ¿Hay estrategias, para hacer investigación? Pues, espero que, para que, para que eso, se pueda desarrollar, si necesitamos, también nosotros, hacer un, el, el, las redes de trabajo, para identificar, hacia dónde, qué es lo que queremos comunicar, y a quién se lo vamos a comunicar, con cuáles medios, pero, en qué momento, lo vamos a, a llevar a cabo. Pero si es necesario, que, que, que necesitamos trabajar un equipo. ¿Alguien más tiene alguna cosa, o de pregunta, o algo que, hacer? A ver. Sí, doctor. Sí, doctor. Perdón, otra, otra, otra inquietud que, que surge, y que creo que, quizá, pudiera ser, también, un factor importante, para, para sus planes de trabajo, a futuro, en esta, siguiente etapa. lo que, lo que, tendría que ver, ya directamente, con lo que es la, la, digamos, la difusión, de toda aquella, información, hacia, el interior, del ámbito, de este centro, de investigación, dirigida, totalmente, a lo que, es, el recurso humano, que se dedica, a la investigación. ¿A dónde quiero llegar? Yo creo que, en este sentido, esta, este logro, que se ha obtenido, de la creación, de estas plataformas, para la divulgación, hacia el exterior, hacia la comunidad, hacia diferentes grupos, me parece que, ahí va, hay que evaluarla, hay que observarla, hay que analizarla, hay que fortalecerla, hay que mantenerla, de ahí que, que bueno, que usted comentó, que un punto importante, pues son las partes de información, y las partes de información, pues es, el mismo recurso, y lo mismo que se genera, en el centro. Pero, precisamente, en ese sentido, quizá, también, sería, muy importante, que se considere, ahora, qué estrategias, habrá que seguir fortaleciendo, para, eh, poder lograr, o poder, darle a la comunidad científica, principalmente, la, la interna del centro, toda esa información, que se requiere, para que ellos puedan, fortalecer su quehacer científico. Ese es un aspecto, importante, importante considerar. Otro comentario, que me gustaría hacer, tiene que ver, que, hay que, dentro del mantenimiento, de este tipo de plataformas, hacia el exterior, hay que cuidar mucho, que toda aquella información, que estemos nosotros, tratando de difundir, y de divulgar, a través de diferentes medios, InfoCinix, etc., etc., siempre lleve, el componente, del sustento científico. Yo creo que esto es algo, muy importante, que nos va a permitir, de alguna manera, cumplir con el propósito, vuelvo a lo mismo, de, para lo que fue creado, un centro de esta naturaleza. Entonces, y, y ver también la posibilidad, maestro, de que, a pesar de que esto ha sido, autosustentable, o sea, ha sido de bajo costo, yo creo que si se hace un estudio, del análisis, de costo, efectividad, podemos tener muy, o sea, a lo mejor, muy buenos resultados, también pensar, que existen posibilidades, y oportunidades financieras, para seguir fortaleciendo, incluso tecnológicamente, esta unidad, y para seguir fortaleciendo, el trabajo, y el desarrollo, de otras formas, de llevar la comunicación, hacia donde queremos, hacia donde la queremos llegar. Entonces, sí también, que piensen en la posibilidad, de poder aplicar a fondos, para, para apoyar, proyectos, estrategias, programas, que, que están inmersos, dentro de estas mismas plataformas, que ustedes han desarrollado. Sí, precisamente, con el IDOS T2, con el tipo del IDOS T2, estamos viendo ya, la forma, integrarnos, a una convocatoria, que tiene el próximo año, para poder, eh, obtener un equipamiento, para este centro, equipamiento propio, y ya nos están orientando, o sea, el proceso, es un proceso de orientación, ahorita, para que nos queden, por medio del IDOS T2, a, a los canales correctos, por medio del CONACY, para obtener, recursos económicos, equipamiento, para la divulgación, y promoción de la salud, que es lo que requerimos, para, para, para esta, y bueno, la ciencia, sí, por supuesto, la ciencia de la salud, es muy importante, y la ciencia de la salud, pues ustedes, son los expertos, nosotros somos los que, podemos llevarla, eh, utilizar los medios, por medio de los medios, de comunicación, y nada más de que, el día que ustedes, nuestros compañeros, estamos aliados, aquí, a recibirlo siempre, a que su trabajo, lo, lo, lo comparten con nosotros, más que nada, no para que haganlo, lo que están diciendo, para poderlo llevar, más allá de que ustedes, como investigadores, se proyecten, cuando pase la gente, por aquí, precisamente, ya están trabajando, los mejores investigadores, en ciencia de la salud, entonces, este, yo espero que, que eso, que eso sea, una, un motivador, un donante, en este, en esta etapa, de nuestro trabajo, que, que vean, que vean a la comunicación, que vean, al área de comunicación, de aquí del CIDIS, por medio de la Unidad de Administración, del Conocimiento, como una oportunidad, de proyectar su carrera, también, de proyectar su carrera, en CIDIS, van a crecer, ustedes van a crecer, todos vamos a, vamos a tener un crecimiento, bastante bueno, considerando, que es así, el éxito, va a venir, poco a poco, para todos, o a lo mejor, en gran medida, vamos a, al futuro, más adelante, este, por lo que a ti, aquí no tenemos tantos micrófonos, o la administración del conocimiento, las dos. Eh, hoy por hoy, más o menos, el CIDIS tiene, a través de las diferentes unidades de investigación, está trabajando, tiene algún tipo de coordinación, con, alrededor de 40 universidades, nacionales e internacionales. Sí. Entonces, yo creo que, un trabajo muy importante, de coordinación, y de relación con ustedes, es, que cada unidad, cada vez que tenga un contacto, con una nueva universidad, poder tener, pasarles toda la información, para que esta vez, que usted está comentando, de empezar, a conectarnos, con las universidades, con las que ya, se tiene algún contacto, algún trabajo, empiece, a crecer, como un árbol, ¿no? Este, cada rama, y la otra rama, nos conecta. Entonces, a referencia, es una invitación, este, a todas las unidades, que cada, o, nueva universidad, con la que tengamos contacto, inmediatamente, eh, contactarla. Sí. Porque, de alguna forma, empezamos a recibir, o empiezan ellos, a recibir información, y ya se sembró ahí, la semilla, el contacto, que puede germinar. Sí. Es una, sí, un trabajo. Claro, claro, y por supuesto, que se toma como tal, porque finalmente, algo muy básico, que podemos hacer nosotros, es plenamente, compartirnos, la liga de la página web, luego luego, compartir la página, de Facebook, y el contenido que tenemos ahí, que está el día, el material siempre está el día, o sea, este, si acaso los fines de semana, llegamos a tener un poco de, de retraso, sobre la información, información, pero, entre semana, la información está siempre, siempre el día, y vamos a estar procurando, que eso sea, constantemente, verdad, no tenemos, no tenemos un retraso, así que ya, más de un día, dos días, no nos tardamos, en tener la información, y, y afortunadamente, pues, ustedes, en el momento, vamos a, a ver ahora, me voy a presentar algo, que, que por el octavo aniversario, del centro, eh, por el octavo aniversario, del centro, eh, pues, trabajamos aquí, en la administración del conocimiento, con ustedes, también, y, este, y bueno, aquí yo no sé qué pasó, vamos a ver, ahí está, miren, les quiero compartir un poquito acerca de esto, este, este es un video, que, que es, una, una, le llame, las voces del CITIS, es una filación, de comentarios, de entrevistas, que estuve haciendo con algunos de ustedes, algunas tomas, que estuvimos haciendo apoyo por las unidades, y la idea, básicamente, es fomentar la pertenencia, a este centro de investigación, eh, todos estamos aquí, tenemos un, un cariño especial por este centro, lo noté cuando estaba, estaba haciendo las entrevistas, y, bueno, cuando lo estuve editando, lo estuvimos editando este video, realmente me emocionaba mucho, ver, las caras, sus comentarios, estos tonos de voz, cuando estaban, este, editando sus expresiones, con respecto al CITIS, inclusive, alcanza a poner por ahí, algunas autoraciones, desde que se inauguró el centro, este, desde que se inauguró el centro del 2009, y algunas, que me fui encontrando por el 2000, 2010, 2011, 2013, entonces, este, le voy a compartir este video, por favor, espero que les guste, este, con tu cariño, y, pues, espero que también lo habrá, este, compartir en su momento, ¿verdad? Y ahora, 14 minutos, ahí va. por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchísimas gracias por lo que aportamos en su momento, aquellos que estuvieron desde el proceso de planeación. Muchísimas gracias por los que han podido hacer que este centro durante ocho años tenga el nivel que tiene en este momento. Una felicitación a todos ellos que hemos hecho ver este centro lo que hoy es y que haremos de él algo mejor en el futuro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.